El día de hoy continuamos con las conferencias internacionales con motivo del festejo de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, y es un privilegio tener hoy con nosotros a uno de los extraordinarios juristas europeos al doctor Alfonso Xelotto de Italia. Muchas gracias doctor Alfonso Xelotto por estar en el festejo de la Academia Mexicana de Derecho que lo considera usted como un miembro honorario. Para mí es un alto honor estar con vosotros. Yo me disculpo por mi español. Mi español es un poquito incierto porque no lo practico bastante. Tengo que venir uno o dos meses a México para hablar cada día y ameliorar mi español, pero intentaría estar tarde en Italia ahora, hablar de corte constitucional italiana y hablar en español. Gracias. Al doctor Alfonso Xelotto es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Roma, es jefe de gabinete del Ministerio de Salud, comandante de la Orden de Mérito de la República italiana, es experto en el área de igualdad y no discriminación en su momento del Centro Europeo de Monitorización de Racismo y Xenofobia de Viena, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Y ahora pues a tocar específicamente lo que refiere a la corte constitucional italiana, su historia, su estructura, el nombramiento de jueces, sus atribuciones. Ahora sí, querido doctor Alfonso Xelotto, continuamos. Vamos, vamos. Slideson es en italiano, pero espero que se entiende. Bien, la Constitución italiana es de 1947, después de la Segunda Guerra. Este es el índice de la Constitución italiana y tiene dos partes. Parte primera, derechos y deberes fundamentales de ciudadanos y parte segunda, ordenamiento de la República. Es muy importante recordar que hay el último título de la parte segunda sobre garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son dos, la revisión constitucional y el tribunal constitucional, que en Italia se llama corte constitucional. El tema debaca del debate tradicional en Europa entre Kelsen y Schmitt, su quién es el custode de la Constitución. Es un debate hace cien años para entender si el custode de la Constitución sería el jefe del Estado o el tribunal constitucional. Es conocida la teoría de Schmitt y la teoría de Kelsen sobre este punto. Y sabemos también la gran distinción entre los dos, también una distinción política, no solo jurídica. En el sentido europeo, la Corte Constitucional, el tribunal constitucional empieza con la Constitución de Austria, la Constitución de Secoslovakia, 1920-1929. Y en la Asamblea Constituyente Italiana se habla también de esto. ¿Por qué? Porque la Constitución Italiana más antigua se llamaba Estatuto Albertino. El Estatuto Albertino fue la Constitución Italiana para 99 años. Es una Constitución de 91 de 84 artículos que nunca se mudó textualmente, pero fue la Constitución débil porque fue una Constitución totalmente destruida para el fascismo. Por esto se pensó de poner una Constitución fuerte, una Constitución con garantía jurídica, garantía de revisión constitucional y también garantía de tribunal constitucional. Estas son la posición en la Asamblea Constituyente porque la derecha, la parte catoria de la Asamblea Constituyente como la Pira pensaba a la Corte Constitucional como el teto de la casa. Distintamente la izquierda, togliati i mienni, tenía miedo de algo que está sopra del Parlamento porque la teoría fundamental es haber una democracia parlamentaria con el Parlamento al centro. Y, se sabe, el Tribunal Constitucional está finalmente sobre la Constitución y del Parlamento. Pero se aprobó en los artículos 134, 135, 136 y 137. El artículo 134 son la competencia de la Corte Constitucional. Quiso, fundamentalmente, tres. Control de constitucionalidad, conflictos entre Estado y poderes y entre regiones y impeachment, acusa contra jefe del Estado. El artículo 135 tiene la composición del Tribunal Constitucional italiano. Es un tribunal jurídico porque, inciso dos, en el Tribunal Constitucional están magistrados, profesores, abogados. No es como en Francia que hay también ciudadanos no juristas. En Italia tiene que estar solo juristas. Y es interesante también cómo se nominan los jueces constitucionales. Los jueces son 15 y la elección es por tercio. Cinco de jefe del Estado, Presidente de la República, cinco del Parlamento de las Cámeras Reunidas y cinco para magistraturas superiores. Así, es un órgano jurídico y político. Es un órgano, un tribunal jurídico, porque en el tribunal hay todos jueces que son juristas. Pero el nombramiento sería también político, sobre todo del Parlamento. Y por eso se debate de siempre en Italia si es un verdadero tribunal o si es un tribunal político. En mi opinión, en mi opinión, es un pequeño spoiler final, y la verdad es la amidad, porque es un tribunal, pero con gafas políticas para entender políticamente la situación. Bien, 136 es los efectos de la inconstitucionalidad y 137 es como marcha el tribunal constitucional. Pero por eso se puede hablar también después. Yo creo que un punto importante es que el tribunal constitucional llega a su funcionamiento con retraso. El sistema constitucional italiano tiene que esperar 10 años, casi 10 años, para la primera audiencia del tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque fue un problema político. En Italia se llama obstruccionismo de mayoranza. A las elecciones de 1948, el partido que ganó las elecciones, que se llamaba Democracia Cristiana, es un partido de centro católico, que tenía gran miedo de las izquierdas, de los comunistas, y ganó de poco a las elecciones. Así, el entendimiento del parlamento italiano de los primeros años de república fue de no actuar los otros institutos constitucionales. En este sentido, de tener todo el poder en el parlamento. Tenía miedo de un tribunal constitucional, de regiones, de un consejo superior de magistratura que podría hacer devenir débil el parlamento. Esas son las palabras de la calamandría, de la idea de esperar para el funcionamiento total de la constitución. En 1956 empieza el tribunal constitucional. A regreso a la composición, para recordar que son 15 jueces nombrados por tercios y están en carga 9 años. Es la carga más amplia de la constitución italiana, porque en la constitución italiana la legislatura del parlamento es 5 años y el jefe del estado es elegido para 7 años. Los jueces constitucionales son de 9 años son de 9 años, la más larga. El presidente del tribunal constitucional tiene que ser juez, es elegido para los otros jueces y puede estar en carga para 3 años, no más. Es también interesante que una de las tres competencias del tribunal constitucional italiano de la corte constitucional es el juicio penal sobre el jefe del estado. En este caso, solo en este caso, la corte se integra con otros 16 jueces, porque el colegio tiene como una curia popular. Los otros jueces constitucionales que se llaman agregados, tienen que ser indicados del parlamento en un número de 45 y también hay un sorteo para elegir el 16 que tiene que añadir, integrar la corte constitucional. Pero en Italia nunca fue un juicio sobre el jefe del estado para el impeachment. Tengo que recordar también las competencias. La principal, la más amplia, es el juicio de constitucionalidad. El juicio de constitucionalidad en Italia es un juicio incidental, por el 90%, porque tiene que ser en un juicio ordinario. El ciudadano no puede recurrir al tribunal constitucional. No hay en Italia el juicio de amparo. El juicio es incidental y es un juicio concreto. Tiene que nacer en una causa, en una causa concreta, civil, penal, administrativa, de conto, de cualquiera juez. Pero tiene que elevar y enviar el juicio a la corte constitucional. Solo, solo el estado y las regiones tiene la potestad de una impugnación directa de constitucionalidad. En este sentido es un juicio directo, pero solo para tutelar la competencia legislativa del estado y de las regiones. Es un juicio directo limitado a competencias. Segunda competencia, conflicto entre poderes y poderes territoriales. Esta también es una atribución tradicional del tribunal constitucional en Europa. Hay muchos tribunales constitucionales también del siglo 800 que en un estado federal tienen los conflictos de competencias. También en Italia hay esa competencia sobre conflicto de competencia de nivel constitucional, de tono constitucional, no solo entre regiones, entre entes, también entre poderes. Es un conflicto entre poderes. El Parlamento puede contestar algo de gobierno o algo de magistratura. Y hay en los últimos años interesantes casos de conflictos entre poderes. Por ejemplo, hay mucho interesantes por intercetaciones telefónicas del presidente de la república. Porque había en el año 2013 con el presidente napolitano una intercetación no voluta, casual, del presidente de la república del jefe del estado al teléfono. Y el jefe del estado ponió un conflicto entre poderes frente de la magistratura al tribunal constitucional para la declaración de nulidad de esas intercetaciones. Este ejemplo es interesante para entender cómo el conflicto entre poderes puede ser una extrema ratio para los casos más graves de la república. Después, tercera competencia. Hay el juicio de acusa contra el jefe del estado, que en Italia nunca había. Es muy similar a impeachment en Estados Unidos, para entenderlo, porque es más frecuente el caso de Clinton y el caso de Trump. La última competencia no es en Constitución, es una ley constitucional de 1953, es el juicio sobre el referéndum abrogativo. En Constitución italiana, en el artículo 75, hay directamente un referéndum abrogativo, que es un referéndum solo para la abrogación de leyes, es un referéndum frecuente en el ordenamiento italiano. Hay casi 95% sin referéndum en toda la historia de la República Italiana, pero la pregunta referendaria es de 500.000 ciudadanos. Pero antes de hacer el referéndum hay un juicio previo de admisibilidad, de legitimidad del tribunal constitucional. Yo creo que es importante también entender qué hace un tribunal constitucional. Este es un slide con números de sentencias. Son 20 años de sentencia. Es muy interesante que de 1994 hasta 2013 hay mediamente 400-450 sentencias. Esto para entender que hay pocas sentencias de corte constitucional. Esto capitan sobre todo porque en Italia no hay recurso de amparo. Se sabe, por ejemplo, que en Alemania o en España hay cada año como 10.000, 11.000 recursos de amparo. Y por eso el tribunal constitucional tiene que trabajar muchísimo sobre la admisibilidad de este tipo, este tamaño de recurso. En Italia con recurso específicamente de inconstitucionalidad hay pocas sentencias que son muy muy aprofundizadas y pusieron con mucha atención sobre el fondo del problema. Toda la sentencias de la corte constitucionalitalia que se llama muy simplemente cortecostitucional.it. Es también interesante la división de la tipología de sentencias cada año. Tiene como un ejemplo año 2013, donde puede ver que hay el 45% en blu, juicio de constitucional, incidental, de este jueces. Otro 45% es juicio de constitucionalidad, pero entre Estado y regiones. Y los otros, los más pequeños, son conflicto entre poderes, conflicto y admisibilidad de referéndum. Por eso, entonces, el Tribunal Constitucional Italiano trabaja, sobre todo, como juez de constitucionalidad, porque casi el 90% de juicios son juicios de constitucionalidad de leyes, o incidental o directo. Esos son los números. Es interesante ver que desde el año 2000 puede salir el número de juicios de constitucional directo de regiones, porque en el año 2001 había en Italia una importante reforma constitucional sobre los poderes legislativos de regiones. y ahora hay más contencioso constitucional para definir el ámbito jurídico de la legitimación legislativa de regiones y del Estado. Una pequeña profundización sobre el juicio de legitimidad en vía incidental, que es la competencia principal más frecuente del Tribunal Constitucional. ¿Cómo es? Es un juicio sucesivo, no previo. Sabía que en Francia, sobre todo, hay un juicio previo de constitucionalidad. Es un juicio sobre leyes en vigor, ley en aplicación. Es un juicio centralizado, accentrado. No es difundido entre todos los jueces. Los jueces pueden, si hay una duda de constitucionalidad, los jueces tienen solo que sollevar, poner la cuestión al Tribunal Constitucional. Por eso, entonces se dice que hay una posición fundamental, el juez. El juez es el juez desde el cual sube la cuestión de constitucionalidad al Tribunal. Es muy importante que cada juez puede sollevar la cuestión, porque sin jueces no hay cuestiones de constitucionalidad. El juicio de constitucionalidad tiene como objeto solo las leyes. Leyes y actos con fuerza de leyes, de Estado y de las regiones. Porque en Italia no hay solo leyes, hay también decretos leyes y decretos legislativos. El conflicto constitucional de legitimidad constitucional puede ser solo sobre leyes y actos con fuerza de leyes. ¿Por qué? Los otros actos, actos administrativos, reglementos, decretos, tienen que controlarlos los jueces ordinarios. El conflicto puede sollevar una cuestión de constitucionalidad solo para confrontar el objeto del juicio. En otras palabras, la ley es en frente del parámetro, que es siempre la Constitución, la Carta Constitucional. Y los problemas, los vicios de constitucionalidad puede ser formal o sustancial. La ley tiene que respetar el procedimiento legislativo, vicio formal, o tiene que respetar el fondo de la Constitución, vicio sustancial. Hay también el vicio de incompetencia, por el caso que una región puede emanar una ley fuera de su competencia. ¿Cómo decide el Tribunal Constitucional? Decide normalmente con sentencia o con ordenancia. Muy pocos son los decretos que son los procedimentales. La Corte Constitucional en el Edeck-Elseniana tiene solo dos palabras, sí o no, a la Constitucionalidad de la ley. Tiene que rechazar o tiene que acogir la cuestión de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional italiano tiene una más larga tipología de sentencias, porque en su propia jurisprudencia tiene sentencias interpretativas, aditivas, sustitutivas, demónicas. Esto es muy importante porque el Testo Constitucional, es el artículo 136, habla solo de la inconstitucionalidad. Cuando la Corte dichiara l'illegittimidad costitucionalidad de una ley, la norma cessa de haber eficacia dal día siguiente al día de la publicación. En este sentido, el Testo Constitucional tiene solo dos tipos de sentencias. Rechazar o acogir la cuestión. Y sí, la ley es inconstitucionalidad, tiene que estar fuera del ordenamiento. Cessa de haber eficacia el quest después de la publicación. Pero en los años el Tribunal Constitucional es como si había maturado su competencia, porque la inconstitucionalidad no es solo blanca o negra. Hay también tantos grados de gris, tantos problemas interpretativos, y por eso se puede declarar la inconstitucionalidad de omisión, que son las sentencias aditivas. Es muy interesante cómo el Tribunal Constitucional italiano tiene una larga tipología de sentencias que es, tengo que decir la palabra, una invención jurisprudencial. Porque en la Constitución no hay, no hay en el texto constitucional, la ventaja, la posibilidad de otra tipología de sentencia. Y es armamentario jurídico, es una invención jurisprudencial, el poder creativo su propio de corte constitucional. El juicio en vía principal es un juicio siempre de constitucionalidad, pero solo de Estado y de región. Hay dos artículos de la Constitución que lo explican, en el 123-127, es solo para promuever la cuestión de constitucionalidad cuando no hay competencia. El vicio en el juicio principal, en el recurso de inconstitucionalidad, es solo un vicio de competencia. ¿Por qué? Porque el recurso es solo de Estado y de región. No hay otro sujeto legitimado al recurso principal de constitucionalidad. Sobran los conflictos. Los conflictos son de todos los órganos de los poderes del Estado. No hay una elencación puntual y completa de lo que son los órganos que pueden promover un conflicto. Eso es muy interesante, porque en ese sentido el conflicto es un remedio amplio, largo. Es un remedio que se puede recurrir cuando no hay otro recurso. Es un recurso final, como en latino se dice, un extrema ratio, para garantizar la constitución de todos los comportamientos, de todos los actos de los poderes. Por ejemplo, fue muy interesante lo que en Italia se llama el caso Mancuso. Mancuso fue un ministro, ministro de justicia en el año 1996 con el presidente Berlusconi. Y había el primer caso en Italia de una moción de no fiducia individual al ministro. Y este caso llegó al Tribunal Constitucional como conflicto, porque la Constitución italiana no prevé la fiducia individual al ministro y por eso para decidir si se puede o no se puede, se llegó al Tribunal Constitucional. Al final, la última competencia es la competencia de la acusación del presidente de la República como impeachment, pero no es una competencia muy importante porque en Italia no había más casos. Al final de este panorama sobre la Corte Constitucional italiana, yo creo que tengo que poner un problema muy interesante. El ruolo, la posición de la Corte Constitucional entre la división de los poderes y entre los poderes del Estado. Porque el Tribunal Constitucional italiano es un Tribunal Constitucional muy fuerte y muy centralizado en el sistema de la forma de gobierno. Y por esto se puede decir que el Tribunal Constitucional italiano es como un poder constituyente permanente. ¿En qué sentido? En el sentido que una Corte Constitucional concentrada es una Corte Constitucional que al final es como el intérprete privilegiado de la Constitución. En el sentido que cada vez que hay un problema nuevo de interpretación de la Constitución, hay siempre solo un juez que puede interpretarlo. La Constitución italiana es una Constitución, puede decir, un poquito antigua, porque es una Constitución de 1946, hace casi 75 años, y en la Constitución italiana no hay muchos problemas de actualidad. Por ejemplo, es claro que la Constitución italiana no habla de medioambiente, no habla de eutanasia, no habla de Internet. Pero son todos puntos que fueron afrontados y profundizados del Tribunal Constitucional. Porque en la vida real del derecho llegan también en Italia problemas como medioambiente, eutanasia, Internet y privacy. Y cuando hay un Tribunal Constitucional fuerte y concentrado como lo italiano, no necesitan reformas constitucionales sobre todo este punto. ¿Por qué? Porque hay el Tribunal Constitucional. Si hay la duda, ¿Eutanasia es constitucionalmente conforme a la Constitución italiana? Porque en el Código Penal Tradicional eutanasia es un reato en Italia. Había una sentencia de los años 2019 que confirma que eutanasia puede ser un derecho fundamental de persona para garantizar la dignidad en la muerte como en la vida. Es un punto muy importante. También había otro problema, el matrimonio homosexual. La Constitución italiana no habla de matrimonio homosexual, habla en general de matrimonio. ¿Puede ser admisible el matrimonio entre el mismo sexo? Hay también por eso una ponencia, una sentencia de la Corte Constitucional, un fallo de la Corte Constitucional que confirma que el sentido de matrimonio tiene que ser más amplio, más largo, para garantizar los derechos fundamentales de la persona humana. Y por eso hay también del matrimonio homosexual en el marco de la Constitución italiana. Lo mismo para el aborto, para el divorcio, para la privacy en Internet, el medio ambiente, y muchos, muchos, muchos más puntos importantes. Esto es el punto fundamental, en mi opinión, del nivel y de la posición del Tribunal Constitucional en el marco de la Constitución. ¿Por qué? Porque un Tribunal Constitucional fuerte no es solo la garantía constitucional como se puso en la Constitución, es también el intérprete de la Constitución. Y es un intérprete así largo, así fuerte, que es un potere constituyente permanente, en el sentido que su interpretación mensual, anual, de la Constitución es una escritura constitucional, porque puede poner nuevos puntos de nivel constitucional. Así, la Constitución se puede actualizar cada día y no necesita reforma constitucional. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, no es solo una garantía de Constitución, es también la promoción de la Constitución, porque con la actualización continua es un poder constituyente permanente y continuo. Y por eso es un órgano muy, muy importante. Puede ser mucho más importante de la idea de los constituyentes, porque los constituyentes pensaron al Tribunal Constitucional solo como garantía, pero ahora no es solo garantía, es también el motor del desarrollo constitucional. Perfecto. Yo creo que como imagen general de la Corte Constitucional puede ser bastante. Gracias y nada más. Gracias. Querido doctor Alfonso Chaloto, muchísimas gracias. Soy un referente en el tema del derecho procesal constitucional y el derecho constitucional, no en Europa, no en Italia, no en Europa, en el mundo. Hay una obra muy interesante en la Biblioteca de Derecho Procesal Constitucional de Porrúa, que es el número 10, que es precisamente la Corte Constitucional de Italia. Gracias, es verdad. ¿Verdad? Para mí es un honor estar en Porrúa. Bueno, sí, y nos hizo por ahí el prólogo hace 10 años de una obra interesante de don Raúl Carrancay Mía de Reformas Constitucionales y Derecho Procesal Constitucional, ya hace 10 años. Y bueno, qué bueno que nos da este panorama. Gracias, doctor, después de ver esto que surge precisamente de la Constitución de enero del 47, que se promulga en Italia, y luego surge un segundo tribunal, otro tribunal constitucional en el 49, que es el alemán, y en 1958 el Consejo Constitucional francés. Pues vale mucho la pena ver este tema de la magistratura constitucional que se desarrolla en América Latina a partir del Tribunal Constitucional de Garantías Sociales en Cuba en 1940. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Cheloto, por estar en el festejo de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velásquez, por ser miembro honorario de la Academia. Hemos decidido que sea miembro honorario. Le agradecemos mucho de corazón su participación, que engalana esta serie de conferencias a nivel internacional. Y bueno, pues qué bueno que estuvo en el festejo de la Academia, doctor Alfonso Cheloto. Gracias, para mí fue verdaderamente un honor y espero de venir muy pronto en el año próximo, espero, a México para hablar directamente y personalmente en la Academia. Estaremos personalmente en la Academia, pues hoy despedimos al doctor Alfonso Cheloto de Italia con el tema de la Corte Constitucional de Italia. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia internacional. Gracias. 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 Gracias.